Muy bien, muchas gracias. Pues antes que nada es un honor y realmente una gran responsabilidad estar aquí y poder compartir un poco de lo que he investigado. Yo soy Celia del Palacio, como ya se dijo, académica de la Universidad Veracruzana y empecé a estudiar la violencia contra los periodistas en Veracruz a partir del 2013 y me he dedicado a eso durante todos estos años, en parte porque, bueno, no, en realidad completamente porque veía que nadie más en Veracruz se ocupaba desde la academia a tratar de entender qué era lo que estaba pasando, pues estaba matando uno y otro y otro y otro de los periodistas en este sexenio de Javier Duarte. Entonces, bueno, pues yo sentí una responsabilidad personal por ocuparme de este caso y así lo he hecho. Y finalmente, bueno, el producto de las investigaciones ha salido en diversos artículos y sobre todo en el libro Callar o morir en Veracruz, sobre los medios durante el sexenio de Javier Duarte. Y bueno, quiero dar a entender cómo es este contexto. Veracruz tiene cinco zonas conurbadas, digamos, muy distantes entre sí, es un estado muy largo y más de 10 ciudades medias con más de 150 mil habitantes. Esto causa que los mercados mediáticos sean muy fragmentarios, muy precarios, están muy lejos unos de otros. Hay muchísimos medios. Para el periodo de Javier Duarte yo contabilicé 77 diarios impresos, vaya, es una cantidad impresionante por ahí del 2017, había esta cantidad de diarios impresos, además de otras publicaciones semanales, quines, quincenales, de aparición irregular, por supuesto miles de publicaciones digitales, pero estos medios están separados territorialmente, no hay un solo medio estatal que pudiéramos decir es fuerte y se puede conseguir en todas las ciudades del estado, esto no es posible. Y el único medio realmente que podríamos decir que es estatal es la radiotelevisión de Veracruz, que es un medio estatal, pero que en realidad es gubernamental como tal y no es oficial totalmente, y así lo fue en este periodo y lo fue incluso desde antes. En la televisión hay pocos canales locales y sobre todo son repetidoras de las televisiones nacionales y la radio tiene una gran concentración, son alrededor de 85 estaciones donde solamente nueve son independientes y las demás pertenecen a grupos radiofónicos y repiten algunas noticias. Hay muy pocas radios comunitarias indígenas, Radio Teocelo, Radio Guayacocotla, Radio Zongolica, algunas no tienen permisos. Y bueno, pues actualmente muchos de estos periódicos, muchos de estos diarios desaparecieron en parte por dificultades para financiarse, que esto ha sido un problema siempre, porque la mayor parte de ellas han vivido de subsidios gubernamentales que fueron realmente increíbles, una enorme cantidad de dinero que se invirtió a lo largo de los sexenios de Fidel Herrera, sobre todo, y Javier Duarte después, de una manera impresionante. Ahora también el COVID pegó y muchos medios tuvieron que cerrar o desaparecieron en diversos lugares del país. Posteriormente, bueno, pasaré un poco a qué pasa con Notiver, que es uno de los pocos medios que logró mantenerse y sobre todo en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, es un diario popular que está dirigido a las clases medias, clases bajas, con noticias picarescas, nota roja, y se publica desde hace mucho tiempo, desde 1979. Ahora tiene más competencia con otro periódico popular, pero fue durante mucho tiempo el único periódico de este tipo en la zona conurbada y era realmente muy vendido en esta zona. Y se le acusó muchas veces de no apoyar el gobierno de Javier Duarte, fue uno de los pocos medios críticos. Él mismo, el director, varias veces dijo que Duarte había tratado de comprarlo con sumas estratosféricas de dinero y diversos bienes, que él no aceptó, aparentemente. Y de pronto se le ha pensado que pudo haber apoyado al después gobernador Miguel Ángel Llunes y por lo menos no estuvo a favor de Duarte. Y de ahí elaboraron Yolanda Ordaz, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Gabriel Uge, que fueron asesinados. Y después de estos asesinatos, en realidad esta nota roja que el periódico publicaba y de esto hay estudios al respecto, se suavizó y se convirtió, se decía, en nota rosa. Ya nos estaba reportando realmente todo lo que estaba ocurriendo en el gobierno de Javier Duarte, sobre todo respecto a asesinatos, crimen organizado, etcétera. Y los medios fueron comprados, silenciados y publicaban prácticamente la misma información, boletines oficiales. Entonces, uno podía ver en los puestos de periódicos exactamente la misma nota, el mismo encabezado, la misma información. Y estas noticias sobre nota roja en realidad se fueron disminuyendo hasta solamente cubrir accidentes, por ejemplo, o decir que el gobierno, las fuerzas federales, etcétera, pues habían abatido a los delincuentes y ya no había pasado nada, pequeños boletines que llegaban directamente de las agencias gubernamentales. Entonces, bueno, podemos decir que en Veracruz hubo mercados mediáticos pequeños, fragmentados, débiles, muchos medios sin lectores, con muy pocos lectores, incluso periódicos sin lectores para ganar favores políticos, que fueron hechos para eso, empresarios mediáticos muy cercanos al poder o incluso dentro del poder encontramos empresarios diputados, empresarios magistrados, empresarios, vaya, de periódicos que estaban completamente cercanos al poder, capturados por el poder o incluso que buscaban este tipo de alianzas con el poder a través de un medio de comunicación. Entonces, bueno, estaban muy acostumbrados a recibir este tipo de subsidios, de coimas, de sobornos, etcétera, etcétera, y pues realmente hubo pocas excepciones en este sentido. Por otro lado, pues volver un poco a qué es Veracruz, este estado muy poblado, más de ocho millones de habitantes, pero con grandes índices, altos índices de marginación, analfabetismo, este territorio muy extenso a lo largo de la costa del Golfo, con tres puertos bastante grandes y es el paso obligado de mercancías legales e ilegales desde la frontera sur al norte, una economía muy ligada al estado, dependiente del estado, muy pocos empresarios, digamos, privados que podrían, digamos, tener una cierta independencia. Un gobierno priista por 88 años, hasta el 2016 pues gana las elecciones otro partido, sin embargo, eran los mismos actores que estaban ya en ese otro partido, una cultura política pues muy autoritaria, totalmente clientelar, control absoluto del Congreso del Estado y de estas otras instancias, casi que regionales muy fuertes que prevalecen todavía, mucho más allá de los partidos políticos a los que pertenezcan. Se han ido como afiliando al partido que sea para seguir gobernando en estas pequeñas regiones, en las diversas regiones. Sindicatos que no son independientes, sino que están también muy ligados al poder. Asociaciones periodísticas también muy cercanas al poder, no están defendiendo a los periodistas, sino que, como han dicho algunos periodistas, me lo han dicho, que son los administradores del chayo, de las coimas, de los sobornos, una sociedad civil pequeña y muy débil. Estas comisiones de derechos humanos, la defensa de los periodistas, digamos, están ahí un poco, como han dicho también Temoriz hace un momento, un poco como para salvar la cara, como simulación. Y muy pocos grupos de defensa real de los periodistas han surgido, redes de periodistas independientes en los últimos años, Voz Alterna, que surgió por ahí del 2015, seguramente lo van a decir después los compañeros, la Red Veracruzana de Periodistas, que estas son las verdaderamente independientes, surgidas de los propios periodistas, pero de ahí en más no hay esta independencia. Los Zetas entraron al Estado como grupo hegemónico por ahí del 2005, 2006, aunque ya había redes del narcotráfico, pero cuando entró estos grupos del crimen organizado, muy de la mano de los gobiernos estatales, y esto ya también se ha señalado por parte de varios académicos, pues esto fue un desencadenante, digamos, más fuerte de la inseguridad. Y esta connivencia entre las autoridades estatales, municipales, con estos grupos del narcotráfico, primero en el norte del Estado, pero fue bajando poco a poco, se fragmentaron estos cárteles, el cártel del Golfo con los Zetas, entró un operativo del Ejército, que fue el Veracruz Seguro en el 2008, el Veracruz Seguro 1, y después vivimos una violencia más generalizada, con ejecuciones, batallas campales, digamos, en las ciudades, sobre todo en Veracruz, Boca del Río, a partir, bueno, la masacre del 21 de septiembre del 2011, con 31 cuerpos abandonados ahí en la calle, digamos, soldados que estaban presentes en todas partes, formaban parte de la vida diaria, enfrentamientos, digamos, entre estos grupos del crimen organizado, que controlaban ya no solamente las sustancias ilegales, sino prostitución, huachicol, piratería, etcétera. Se dispara la delincuencia común por la fragmentación de estos cárteles, secuestros, desaparición forzada, que es increíble, surgieron estas fosas clandestinas que todavía ahora seguimos encontrando nuevas fosas, nuevos cuerpos que incluso, bueno, vienen de este momento. Entonces, bueno, se pretendió silenciar esta información, sobre todo hacia el interior del Estado, que no se hablara de que había toda esta delincuencia, todo este crimen ahí alrededor, que lo estábamos viviendo como población en un ambiente de miedo constante. Vaya, es difícil describir este ambiente de miedo donde incluso dentro de las casas la gente se refería a estos grupos del crimen como los Z, los de la última letra, los malos, o sea, ni siquiera lograban nombrar a estos grupos por este terrible miedo que se causaba y sentir que había como espionaje en todas partes, orejas por todas partes, escuchando qué decía uno. Entonces, bueno, los periodistas en este contexto se encontraron atrapados, cubriendo una guerra como si fuera la nota roja anteriormente, como la cubrían antes. Ellos mismos dijeron en los testimonios que yo recogí como que los había tomado desprevenidos, que no habían sabido cómo cubrir esta gran violencia. Y esto, bueno, en un contexto de trabajo muy precario, con muy bajos salarios, con falta de seguridad laboral, con estos empresarios que pocas veces se les menciona a ellos como culpables también de esta violencia, porque no protegieron en su mayor parte a sus trabajadores, a sus periodistas. Y esto sigue así, digamos, no hay una protección. Muchos de ellos han dado su testimonio de que incluso cuando fueron amenazados, el medio los hizo a un lado como para no hacerse responsable de este tipo de violencias. Y bueno, muchos con una falta de profesionalización y falta de ética, lamentablemente, no todos los periodistas son iguales, y yo quiero sí resaltar esto, porque por ellos pierden los demás, los honestos, los críticos y demás. Entonces, bueno, estos otros periodistas que no tenían la profesionalización y la ética buscaban seguir recibiendo estas mismas coimas, estos mismos beneficios que habían recibido antes, pero ahora eran actores criminales, ahora eran el crimen organizado los que estaban ahí adentro para que informaran o para que no informaran de sus actividades. Y entonces, estos mecanismos que habían formado parte de esta cultura política local del me das, te doy y quedamos en paz, esto ya empezó a no funcionar con estos nuevos actores que no eran los mismos, eran mucho más violentos. Y bueno, pues destacar estas desigualdades dentro del gremio y desigualdades en las violencias dentro del gremio. Los periodistas de Nota Roja por este tipo de información, por informar, por no informar, por decir, por no decir, los periodistas locales en disputa con caciques regionales que estaban en connivencia con los grupos criminales regionales también, los periodistas políticos de un poco más alto nivel, digamos, que fueron muy críticos, como en el caso de Regina Martínez, que pues tampoco hemos sabido después de 10 años qué pasó con Regina Martínez y de eso se habló ayer. Y los periodistas de Información General que recibieron agresiones pulsionales en marchas por información que no era del agrado del poder o por estar criticando, digamos, al poder, y no solamente al gobernador, sino los funcionarios de todos los niveles, partidos políticos, sindicatos, etcétera, etcétera. Esto en un gremio desunido, un gremio muy fragmentado en este gran estado donde están las poblaciones muy alejadas, un gremio aterrorizado, como ahora se ha mencionado aquí en el caso de Francisco Pacheco, pues no van a las marchas, no quieren estar como apoyando porque han sido amenazados. Y en este caso muchas veces ocurrió que había muchos espías en las marchas, que incluso se amenazaba con despedir a quien asistiera a esas marchas. Entonces, bueno, esta protesta estuvo muy acotada, digamos, por el miedo, por el miedo muy fuerte y la amenaza. Y pues hay pocos grupos y redes no oficiales de defensa. Se creó la CEAP, la Comisión Estatal de Apoyo a los Periodistas, creada en el 2012, también con este propósito de lavar la cara del poder. Y pues da algunos apoyos, según quienes estén al frente, ha sido muy distinta la manera de apoyar, pero en realidad no ha sido tan efectiva, no ha servido, no tiene las herramientas para investigar ella misma. Y pues tenemos ahí también esta misma fragmentación de todas estas instancias que no se ponen de acuerdo y finalmente no resuelven prácticamente ninguno de estos crímenes. Dependen del gobierno, no son instancias autónomas, aunque así se presenten, sin embargo, pues son parte también de esta captura que hace el propio gobierno estatal o federal de estos mecanismos de defensa. Y bueno, esto es un poco lo que yo puedo decir de este gran contexto de Veracruz. Gracias. Una pregunta. ¿Qué situación, cómo queda Notiver y quizá a partir de cómo queda Notiver hoy, cómo se encuentra en Veracruz? ¿Y cuál es la situación actual que viven los periodistas, tanto asociados a medios como este, como un poco de manera más independiente? ¿Cómo está la situación actual? Bueno, hasta donde sé, Notiver pues se sigue publicando, sigue siendo bastante, tiene una influencia, pero en esta área, ¿no? En esta área de Veracruz, Boca del Río, es que hay que tener esto en cuenta, que es muy poca la influencia que pueden tener cualquiera de estos periódicos, por más comprados que sean, por más leídos que sean, pero solamente en cierta zona, son muy pocos los que sí se leen fuera de cierta ciudad o cierta región, cierta zona conurbada. Entonces, bueno, Notiver sigue estando ahí a pesar de estas dificultades. Sé que han despedido alguna gente por estas razones del COVID sobre todo y de las variaciones en los presupuestos, en las publicidades oficiales, etcétera, que oficialmente no se entrega dinero para publicidad oficial ya casi a ningún medio en Veracruz y en otros lugares, y que esto realmente sí ha afectado muchísimo en general a los medios y a los medios impresos en particular. Y bueno, los periodistas siguen estando en este mismo estado de precariedad, sobre todo estos periodistas muy locales que están informando desde pequeñas poblaciones, pero no han cambiado fundamentalmente sus condiciones de trabajo ni sus condiciones salariales y las condiciones de seguridad, pues tampoco. Sabemos que se contabiliza hasta ahora 31 asesinatos de periodistas. En el periodo de Javier Duarte fueron 20, hasta que yo conté hemerográficamente, etcétera. Antes habían sido entre el 2002 y el 2010 solamente nueve, bueno, son muchos, pero nueve y hay una gran diferencia. Y después de esto, pues entre el 2010 hasta la fecha se contabilizan 31 asesinatos. Esto quiere decir que siguen matando periodistas en Veracruz y sigue siendo la entidad donde más periodistas matan en México. Ahora Sonora como que ahí va un poco compitiendo, pero Veracruz sigue siendo el estado más violento en estas muertes homicidas a periodistas. Entonces, no ha cambiado la situación y en parte creo que no es por el caso de que cambie un gobernador o no, aunque en realidad sí el modo de gobernar de Javier Duarte fue terriblemente autoritario, digamos, y con un control muy férreo de la información. Pero la presencia de estos caciques, estos cacicasgos regionales, pues está intacta, está intacta en Veracruz. Esto no ha cambiado con el gobierno estatal, siguen estando allí y siguen teniendo este mismo tipo de ligas con estos grupos del crimen, que ya no serán los Zetas hegemónicamente o el cártel Jalisco Nueva Generación, sino que ya son estos otros grupos fragmentarios y hay varios en Veracruz ahora. No tengo exactamente los nombres de estos grupos, pero sé que hay muchos. Entonces, bueno, están coludidos en estos cacicasgos muy pequeños de las regiones. Y ahí es donde los periodistas son mucho más vulnerables y sobre todo porque tienen menos profesionalización, menos alcance a estos posibles mecanismos de protección, son menos visibles y los pueden atacar muy fácilmente. Muchas gracias. No tengo más preguntas. No sé si el panel tiene alguna. Yo tengo… yo, acá. Marcela. ¿Puedo tomarme esta voz? Bueno, ¿puedo? Sí. Muchas gracias por este trabajo de todos estos años. Yo quisiera preguntarle si encontró algunas lógicas de estas muertes que estudió. O sea, ¿para qué? Si hay como por bloques o no sé si algunas fueron por alguna razón para dar algún mensaje en venganza por algún tema. Y también las formas de control del gobierno estatal, más allá de la publicidad. Y un poco el rol de Milo Vela, si es que se puede, como lectora. ¿Cuál era el rol de Milo Vela también en este ecosistema de medios? Bueno, traté de explicar un poco justamente estas lógicas que son muy distintas según los tipos de periodistas. Y pues sí, la intención era silenciar, silenciar a estos periodistas de nota roja que estaban a lo mejor haciendo público algo que alguno de los grupos criminales quería o no quería que se publicitara. Algunos de estos periodistas me han narrado justamente esto, que llegaba un grupo y les decía, tienes que publicar esto. Llegaba el otro y les decía, no publiques esto justamente. Entonces, estaban atrapados en medio de esto. O porque no se cumplían los pactos, porque no se cumplía lo que habían prometido que iban a hacer hacia cierto grupo, cierto del poder o del crimen organizado. Esto en este caso. En otros casos, como estos periodistas de alto perfil, como Regina Martínez, yo creo que fue una amenaza contra todo el gremio, que fue así como una advertencia grande de silencio, porque ahí sí aplica lo que se ha dicho en el caso de otros periodistas en México y en otros lugares que están buscando como estas relaciones entre crimen o corrupción y poder. Entonces, bueno, Duarte tenía mucho donde se le buscara y sus funcionarios también. Y pues creo que fue una advertencia para los demás. Y tan es así que muchos de ellos después de esto sintieron mucho más miedo y ya moderaron mucho su información o de plano fueron silenciados, se exiliaron, algunos volvieron, otros no volvieron o fueron simplemente pues amedrentados constantemente. Pero el hecho de que Regina Martínez hubiera sido asesinada fue yo creo que una amenaza terrible para todos los demás. Entonces, en ese caso sí, en el caso de los otros periodistas locales, de pequeños pueblos, pues digamos, a lo mejor para nosotros no podría tener una lógica muy clara y puede tener que ver con estas autoridades muy locales que no querían que se informara alguna cosa. Me encontré por ahí cosas tan descabelladas como presidentes municipales que amenazaban a periodistas porque se habían burlado a lo mejor en un programa de radio de las aficiones del presidente municipal de un partido de fútbol, algo así. Y por esas cosas tan absurdas y ridículas, un periodista podía ser amenazado, podía ser amedrentado, podría ser incluso agredido. Entonces, bueno, por eso es como muy difícil encontrar, no hay un patrón, un solo patrón, hay como muchas posibles razones y termina siendo un caldo como muy revuelto de posibilidades para tratar de ver como las causas por las cuales se agrede o se mata a los periodistas. Bueno, pues también era una autoridad en Veracruz, era una persona que tenía como mucha influencia, una escuela, pues, ¿no?, entre otros periodistas de Notiver. Y que, como ya he dicho, Notiver es un periódico que sí se lee, a diferencia de otros muchos que no se leen en Veracruz, que no tienen lectores. Este periódico sí es popular, sigue siendo popular, pero en ese momento era como el más popular del puerto de Veracruz. Entonces, bueno, pues había que… también, no sé las razones, pero Bayamilo representaba eso, como el patriarca, el que había dado escuela a los otros jóvenes reporteros que vinieron después. Sí, 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 sí. Ya, tú, ya. Ya, tú, ya sabes, tú, ya, ya sabes, y, ya sabes, te habíamos hablado sobre este mecanismo de protección. So, I'm trying to understand in the situation that you have so clearly described in Veracruz, does something like this really make a difference if it's at the federal level and cannot be implemented at the state level? And if not, is there some other mechanism that should be put in place? Or do you think, you know, the government trying to intervene in this situation is pointless? Yes, I don't understand very well the answer. I'm sorry, I'm sorry, but if there are other mechanisms. Yes, as we have heard from this mechanism of protection, we understand if the mechanism is implemented at the state level, if it is able to implement it, what are some of the problems that are in the state level? Well, seguramente no estoy como muy especialista en estos mecanismos. Se han implementado, hay varias personas que están incluidas en el mecanismo federal. El mecanismo estatal también existe, hubo un protocolo, esta alerta temprana que se pudo implementar desde el 2015. La Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos Electorales y Denuncias contra Periodistas, esto fue en el 2017, que decían pues tenía un pobre desempeño. Y ahora pues esta fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión. Pero vaya, como se ha señalado aquí en realidad, no son muy efectivos este tipo de mecanismos. Y pues la CEAP, como ya he dicho, no tiene manera de investigar, simplemente brinda acompañamiento, brinda asesoría jurídica, hace otro tipo de diagnósticos, etcétera. Pero finalmente no es un mecanismo que pueda realmente proteger a los periodistas. Pues muchísimas gracias, señora Celia. Una mano. Gracias. Gracias.